Queridos, quizás has pasado por muchos desiertos, por momentos muy difíciles y te ha dejado una trauma y la persona que supuestamente le consideras profetas, profetizas, hombre de púlpito, hombre de gracia llega un momento dado que te ha desanimado y te ha dicho no vas a llegar a ese escalón espiritual que tú has soñado y de repente tus sueños ahora estás frustrado y mira por un predicador y está predicando tan lindo y el Espíritu de Dios lo adorna, lo cubre, lo usa poderosamente, su mensaje es una bendición y cuántas veces has dicho cómo quiero ser como ese predicador pero de repente ve a 50, 60, a 100 de personas que se pone delante de ti y te dice tú no vas a ser como esa persona, tú no vas a ser como él, tu sueño nunca va a ser realidad en esta noche permítame decirte por el Espíritu de Dios a quien Dios ha llamado el hombre, aleluya, no le puede atacar por más que se presenta delante de ti y te diga tu sueño no va a ser realidad te vas a frustrar, dígale yo sé que mi sueño va a ser realidad porque todo lo que yo sueño la voy a vivir un día y no voy a quedar frustrado cuesta lo que cuesta yo camino tras de la unción del Espíritu a la unción del Espíritu